...tiene la deferencia de atendernos, Yelena Nadinich, miembro del Consejo de Gobierno de la República de Croacia para los Croatos Fuera de Croacia y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentino-Croata de la Industria y Comercio de la Asociación Yadrán y fundadora de la Red de Mujeres Croatas de Latinoamérica Croactivas. Yelena, Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, contigo hemos hablado en infinidad de oportunidades, en particular a lo largo de los meses y años que se fue desarrollando el censo, ¿no es cierto? Que si querés hacer alguna referencia podés hacerla, pero me llamó la atención este último título de los tantos que tenés, que es Croactivas. ¿De qué se trata esto? Arranquemos por ahí, si te parece. Sí, me parece bárbaro, mira, realmente, bueno, un poco también para refrescar nuestra mente, con temas que realmente son importantes para nuestro espíritu, ¿no es cierto? Bueno, la misión que nos hemos propuesto con Croactivas ha sido justamente crear una red de mujeres croatas y descendientes de croatas, pero se habla hispana y portuguesa, para promover esto, la unión, el fortalecimiento, colaborar e intercambiar experiencias con la comunidad croata de la región y también con la comunidad croata global, más que nada para apoyar el desarrollo individual y también colectivo, y también enfocados en la trascendencia a futuras generaciones. O sea, la particularidad que tiene Sudamérica con respecto a otros países donde hay una fuerte inmigración croata es que, justamente por el censo, lo hemos visto, que las más grandes oleadas migratorias han ocurrido durante el fin del siglo XIX y comienzos del XX y entre guerras. Entonces, la mayoría de las personas de descendencia croata y que hoy se identifican como croatas y lo pueden hacer porque hace treinta y algo de años que Croacia existe como tal, buscan eso, identidad, ¿no es cierto? Pero no hablan croata, entonces han perdido esa identidad y nosotros les proponemos justamente un lugar donde puedan conversar justamente estas mujeres que son líderes, que de alguna manera son líderes ya sea profesionalmente, ya sea en las asociaciones, para que puedan comunicarse entre ellas y conversar y tener un espacio común que han perdido justamente por esta lejanía, ¿no?, de haber tenido a su ancestro tan lejano, pero tan cercano, ¿no? ¿Cómo se instrumenta eso, Yolena? Mira, lo que estamos haciendo hasta el momento, mira, ya tenemos más de 600 mujeres que han estado, que están conectadas entre todas, todo esto ha ocurrido en ocho meses y en estos meses lo que hemos hecho es hacer diferentes eventos online justamente para que puedan participar todas y que tengamos también en este evento siempre nos traemos a alguna persona que, bueno, periodistas, escritores, científicos, emprendedoras, o sea, de esos ámbitos y además justamente también de lo que hemos hablado de lo que sería el retorno a Croacia, que es otro tema también que lleva mucho interés sobre todo a, digamos, a los croatas de Sudamérica. Y esto fue online, pero ahora estamos preparando nuestro primer evento que va a ser presencial en Buenos Aires, en noviembre, a fines de noviembre, y ahí esperamos realmente la participación de muchas mujeres que vienen de Croacia, que vienen de Norteamérica en general, de Australia, de Europa, y vamos a hacer un hermoso evento para que nos conozcamos entre la mayoría que puedan asistir. Esto va a estar conectado, en realidad, con otro evento que va a ser en Montevideo, que va a ser el encuentro, que es el séptimo encuentro de la diáspora croata de Sudamérica. Entonces, o sea, aprovechando ese caudal de personas que ya van a venir para ese evento, a los dos días es en Buenos Aires. ¿Qué fecha es lo de Montevideo y lo de acá? Lo de Montevideo empieza el 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre, y acá es el 28 y el 29 de noviembre. Bien. En el entretanto, Elena, quienes nos están escuchando en este momento, el programa está saliendo en vivo al aire, pero también en diferido va a ser difundido por las redes y también por grupos que también conforman quienes son descendientes de croatas, ¿cómo se pueden poner en contacto para incorporarse a este grupo de croactivas? Para las croactivas es muy fácil, es, digamos, llenando un formulario, comunicándose con croactivas.com o a través de nuestras redes que son muy activas, ¿sí? Así ya sacamos nuestro primer comunicado como para que reserven la fecha del 28 y 29 de noviembre, que ya esperemos que estemos todos más calmados y que podamos disfrutar, podamos disfrutar de estar unidos, que es lo más importante. ¿Tiene lugar designado ya? La verdad es que es la parte que nos está costando, pero sí, la mayoría del evento va a ser realizado en el hogar croata. Ajá, bien, 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 bueno, bueno, porque ahí yo recuerdo que la última vez que nos encontramos, no sé si se hizo el año pasado, creo, fue un aniversario de la independencia que se hizo en la Usina del Arte, ¿no? Sí, sí, eso se hizo en la Usina del Arte, eso fue organizado por la Embajada, y de este evento, pero en realidad, bueno, esperamos que, bueno, pueda llegar a ser la Usina del Arte también. O sea, nosotros vamos a tener un acto inaugural en lugar a designar, así que todavía lo estoy conversando y está bastante difícil, ¿vieron la situación? Sí, sí, me imagino, ¿no? Porque hay cosas... Nadie pasa a presupuestos. Claro, hay costos que se disparan, aunque son muy, estábamos hablando recién de incertidumbre, ¿no es cierto? Exacto, exacto, pero bueno, estamos trabajando, que es lo más importante, y no perder las esperanzas de que, bueno, de que todo se va a solucionar, y no dejar de trabajar, que es lo más importante, me parece, que tenemos que mantener a los argentinos. Y además, como es de la... O sea, viene gente de todo el mundo, realmente creo que es muy importante que nos esmeremos en mostrar una linda Argentina, en este caso, un lindo Buenos Aires. Y Elena, como dice la chique, el público se renueva, ¿no es cierto? Sí, exacto. Nosotros hemos, insisto, como decía al principio, tenido comunicación, ha sido durante todo el devenir del... incluso, bueno, con los testimonios de quienes hacían convocatorias, como algún famoso, algunos famosos, como Sandra Mianovich. Sí, sí, yo la he convocado a ella también, por supuesto. Ah, muy bien, bueno. Esperemos que responda. Lo voy a decir también en primera persona, porque de alguna forma me comprende la general de la ley. ¿Cuántos somos en la Argentina? Bueno, es una buena pregunta, porque justamente yo estuve, hace el mes pasado, vuelto de Croacia, y el interés por saber cuántos croatas somos, digamos, como que ya... A ver, los croatas que se sientan croatas, ese es el punto importante. Y entonces, el interés mayor del gobierno croata es en fortalecer las instituciones croatas. Y yo he estado en estas reuniones del Consejo de Gobierno, al cual asisto anualmente, y esa fue la propuesta, realmente reforzar eso, más que saber qué cantidad, porque sinceramente calculamos que es más de medio millón que hay acá en Argentina. Sin embargo, en el censo, o sea, se anotan en forma... se registran, ¿sí? El censo croata se puede anotar, está la página web, pueden fijarse ahí realmente, y anotarse el que lo desee, pero sinceramente a nosotros nos hace falta esa devolución, porque, por ejemplo, en este caso, hemos visualizado la gran cantidad de personas que son empresarios croatas, sí, o sea, generalmente emprendedores, y también el nivel de formación de las personas, que es, digamos, es mayor que la media, y a su vez también lo que hemos visualizado es que tienen más hijos que la media. con lo cual hay varios datos que nos ayudan mucho a saber... En definitiva, un poco es también de alguna forma rescatar la identidad, ¿no? Es lo más importante, porque nosotros, o sea, hemos estado bastante desdibujados en ese aspecto, como croatas, por formar parte del Imperio Austrohúngaro, Yugoslavia, etcétera, y ahora es como que nos podemos permitir, o sea, yo he estado con su sobrino también, porque estuve en los Juegos Mundiales Croatas. Claro. Él participó de los Juegos Mundiales Croatas, que es otro incentivo para los jóvenes, para que no se olviden de eso, porque en realidad lo llevan en la sangre, y bueno, la sangre no es agua, como se dice, y siempre, de alguna manera, se va a reflejar en nuestros actos, en nuestras elecciones, etcétera. Bueno, para cerrar, de vuelta, volvemos al principio, recorremos cómo se pueden comunicar para Croactivas. ¿Cuál es el sitio? El sitio está en preparación, que creo que esta semana ya va a salir. Pero hay un correo. El correo es croactivas, croactivas, arroba gmail.com, y también para el censo, también censo croata, lo pueden buscar en internet. Tenemos página ahí, así que también pueden ver los próximos eventos que va a haber, que vamos a tener espectáculos muy interesantes en octubre, en noviembre, y así que bueno, espero que nos llames antes para que te contemos. Pero de luego, obviamente. Y Elena, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos, siempre por apoyarnos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba la doctora Elena Nadivich, miembro del Consejo de Gobierno de la República de Croacia para los Croatos Fuera de Croacia, y miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentino-Croata de Industria y Comercio y de la Asociación IADAM, fundadora de la Red Mujeres Croatas de Latinoamérica, de la Cámara Argentino-Croactivas. 23.